Su caja está aquí, cuidado, la caja de yo está aquí No Está aquí arriba ya, tío Vale, una batida ahí Vale ¿Pero? Vale, vale Aquí arriba hay uno, aquí arriba no hay Aquí arriba hay uno ya He matado a todos Batido a otro Batido a otro Arcaico lo ha sorprendido, eh Me quedo flipando, yo estaba ya mirando para la izquierda, eh Yo cuando vuelvo así con gente que no conozco, yo les dejo que marque Yo no marco Vení, iba a marcar aquí, bro Porque como yo marque, os abuso Ahí, ahí, ahí El Edu lo sabe Y de ahí no salgo No me preocupes Me van a caer a mí y me van a amajar Me van a caer en otro lado Estoy muerto ya Es que la niña era colectiva Unido enorme Vale, está crack arriba A mí me van a caer Vente, vente, vente para acá Vente para acá Vente para acá, vele dando, yo te cubro Estoy pinchando Vele dando Vele dando Voy yendo para atrás Voy yendo para atrás Vale Vele dando, vele dando Vele dando, vele dando Me apunta Me apunta Me apunta maapunta Me apunta Me apunta los reivieron, que asco bro, bro, bro le disparé, tío le disparéis, no vale, ¿quién está vivo? tú mi perro pues ya voy 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 tu y solo tu vamos Edu vamos a caer aquí en plan caca no caer no ahi esta si abatenga uno me dicen que tengo un ataque ella amenaza 3 hay uno aqui abajo si 12 metros hay 2 aqui abajo uno esta subiendo por el hay uno esta subiendo por este lado y otro esta subiendo por el otro lado a ver si se atraga mi venti los primeros si? ahi se atraga mi venti ya muerto el de este lado queda vivo el del otro lado se fue uy Meri que susto mas malo imagínate el que se iba a llevar se ha alargado si si se fue 50 metros míralo alguien se comio mi mina esta en la tienda esta en la tienda arcaico 1 en la tienda y uno y uno vale este es aconsegado cuantos tienes ahi? uno buenisimo 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 no lo ves arcaico? no no lo veo pero el si el si me ve a mi osea yo que tengo un puto imán hermano de verdad colega joder yo no lo vei a ver coupes mira adero es delicioso si estoy quieto No he guardado a E.V. No he guardado a E.V. ¡Oh, ha cogido por behind! ¡Hostia, hostia! ¡Ese es el alemán! No digas, no digas. El que viene por detrás. No, vea, colega. Qué grande eres, vel. Eres mi ídolo. No hay que ver, ni grande ni polla. No, esta es una mierda, tío. No, de atrás, tío, de atrás también. No, no puedo. Dime que me salga el chico. Aquí, este, aquí, este. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay más, hay más, hay más. Dame el dinero, dame el dinero, dame el dinero, dame el dinero. No, olvídalo. Yo prefiero mi kilo, tío, mucho mejor. Ah, sí llego, sí llego. Sí, sí llego, sí llego las armas. Ya, bro, que nosotros vamos por detrás de las armas. Que nos pueden cubrir mejor que mejor. No, no. Ah, igual voy a coger el fantasma, bro, que no tengo fantasma. Le disparan de enfrente, le disparan de enfrente. Le voy a quitarme de aquí, Lope, le voy a quitarme esto, pero ya. Uy, aquí murió uno, bro, WTF. Un vehículo por ahí. Se ha bajado, eh, se ha bajado, chicos. Ahí está. Cracky a Bull. Se ha bajado desde el optic, desde el optic. Hay que, su caja está aquí, eh, cuidado. La caja de yo está aquí. No. Está aquí arriba ya, tío. Vale, eh, una batida ahí. Vale. ¿Pero? Vale, vale. Aquí arriba hay uno, aquí arriba no, esto hay uno ya. He matado a dos abajo, eh. Batido a otro. Batido a otro. Listo. Ten cuidado, ten cuidado. O sea, está ahí arriba, apuntando para abajo. Ah, vale, está ahí arriba. Está ahí arriba. ¿Está aturdido? Estás aturdido. Bro, hay unos aquí abajo. Hay gente aquí abajo. En la amarilla, ¿eh? Ahí son varios, eh. Hay uno que se me allo para abajo, hay uno que se allo para abajo Hay gente en el edificio al frente Si, si, madre mía, madre mía Ha batido uno No se si alguien puede aquí Yo voy, yo voy Se recula para atrás Ha batido uno en el tejado Creo que ese es el team que queda ahora Atrás, atrás de mí, atrás de mí, atrás de mí, hay uno de la casa esa, tío Está abajo nuestra Hija de puta, tú ¿Dónde está la gente, bro? Aquí, aquí, adelante hay uno, tío Aquí está, se está batado por aquí Aquí está, bro Suena, bueno, 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 bueno Con calma, paciencia y amor ¿Qué? 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 Quiero pensar Joder, tío, en el banco En el banco, vale Joder, tú, se muele Vale, aquí están las pisadas, dentro, dentro ¿Por aquí arriba? Está arriba del todo Ahí va, va, va Va, 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 va Que buena partida, bro, de verdad Este nivel que yo... Arcaico, ¿qué pasó? Ahí, bro, te quedaste sin piernas No, ya ganamos el año, bruto, arcaico Que buena, bro, que buena La gran parte de un puto que han perdido, que estaba ahí tirando, que le dio la esquina toda la gente Sí, fue mal timing Sí, fue mal timing Muy bueno, chicos No, vamos a ver, esto, esto pegaron ahí, ¿no? No, 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 no ¡Suscríbete!